Música Buenas tardes, ¿se oye bien? Lo primero, agradecer al Grupo Epta que me haya invitado una vez más a dar una charla en sus jornadas de parapsicología y agradeceros, como no, a todos vosotros que estéis aquí conmigo esta tarde. Voy a hablaros del Grial, del rey Alfonso VIII. Alfonso VIII, un rey que estáis viendo allí, un rey de Castilla. Famoso, entre otras muchas gestas, por haber vencido al ejército de los Almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212. En cuanto al Grial, todos creo que sabemos más o menos, porque habremos oído muchas veces en cuentos, en novelas, en películas, hablar del Grial, del Santo Grial. Películas, por ejemplo, una de ellas de Steven Spielberg, que era la de Indiana Jones y la última cruzada con el mismísimo Indiana Jones buscando el Grial. Bueno, según la versión más... Se oye mal, se oye muy mal. Se oye muy mal. Sí, voy a subir un pelín, lo que pasa es que tengo miedo, es que estos micros están haciendo a pobre, los dos micros que están en la zona están haciendo a pobre. A ver, a ver, sí, 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 bueno, estoy como Alejandro Sanz probando, sí, sí, probando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se acopla, pero es por los micros que están haciendo. Bueno, intentaré subir un poco la voz. Es que se acopla muchísimo. Comentaba que según la versión más conocida, el Santo Grial sería la copa que utilizó Jesucristo en la última cena. Como vemos en esta imagen de un cuadro de Juan de Juanes del siglo XVI. Copa con la que instauró la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, al mezclar en ella el pan y el vino y convirtiéndolo en su cuerpo y en su sangre. Puede que también fuera otra copa, según otras tradiciones, que fue aquella con la que José de Arimatea recogió la sangre que emanaba del costado de Cristo cuando agonizaba en la cruz. O puede, como afirman otras muchas leyendas, que esas copas fueran las dos, una y la misma copa. Un rey castellano como Alfonso VIII vinculado al Grial. La verdad es que eso nos brilla un poco de sorpresa porque no estamos habituados a asociar el Grial a temas y a reyes y a geografías españolas, geografías de los reyes de la península ibérica. Más bien lo tenemos asociado con otras culturas y con otras tradiciones y leyendas, como la del rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, como les vemos aquí en una de esas famosas reuniones que tenían siempre el día del Ventecostés. Y en una de ellas, en estas reuniones del rey Arturo con sus caballeros, donde se contaban ahí sus historias de un año para otro, apareció el Santo Grial, que es ese artefacto que veis ahí en el centro, que parece una gran sopera. Sujetada por unos ángeles. Y ahí se empleaban, se comprometían muchos de estos caballeros, a empeñarse en la búsqueda de este misterioso objeto. Quizá por eso, porque estamos acostumbrados a asociarlo a la tradición inglesa o asociarlo a la tradición francesa, los ingleses desde luego lo han tenido siempre como algo muy suyo, el tema del Grial, y en muchísimos pintores, por ejemplo en Romanticismo en el siglo XIX, utilizaban como motivo estos ciclos artúricos para hacer unas hermosísimas pinturas, como esta dama del Grial, con la que veis, con la copa sagrada en sus manos, delante de Gabriel Rossetti, el pregafaguita, en el año 1874. Bueno, efectivamente para nosotros, más bien los españoles, más bien es un tema vinculado a esas tradiciones, vinculados a Tierra Santa, a Jerusalén, a las cruzadas, a los caballeros templarios, pero poco o nada se nos imagina que pueda estar vinculado a los reinos y reyes españoles. Bueno, pues no es nada ajeno a la tradición y a la historia española el Grial, al revés, está muy vinculado y en los romances antiguos en los que se va desarrollando el Grial aparecen con frecuencia personajes de los reinos españoles. Es un dato poco conocido porque aquí pues todo se ve siempre hacia afuera, lo extranjero y nos fijamos muy poquito en lo nuestro, y poco se ha divulgado la presencia y la participación de los reyes españoles en toda la sala artúrica y Grial. Eso es lo que quiero contaros esta tarde. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde sale todo este caudal de historias, de personajes, de aventuras implicadas en el Grial? La tradición de la búsqueda del santo Grial surge con una serie de narraciones, de cuentos medievales que se van libanando a lo largo de los siglos XII y XIII, como este cuento del Grial escrito por Cristian de Troyes en el siglo XII. También se inspiran estas narraciones aventureras en los evangelios apócrifos, narraciones del llamado Evangelio de Nicodemo o de la declaración de José de Animatea. Escritas en los primeros siglos del cristianismo. Tal y como funcionaba la literatura en la Edad Media, cualquier personaje, cualquier persona con un poco de imaginación, con inventiva y con ganas de narrar, podía coger estos personajes que ya existían en otras historias, cogerlos y elaborar con ellos nuevas aventuras que pasaban así a engrosar ese patrimonio enorme, casi siempre anónimo, de narraciones, de trovas, que los trovadores iban cantando de pueblo en pueblo y de corte en corte en corte en toda esa Europa medieval. Es en estas leyendas donde empiezan a aparecer las míticas figuras del mago Merlín, de la bruja Morgana, de la reina Ginebra, del rey Arturo y su mesa redonda, a la que se sientan caballeros tan famosos y conocidos por todos como Lanzarote del Lago, Parsipal, Galahad o Goban, y por supuesto, ese misterio que es el Grial. ¿Qué es en realidad el Grial? No es todo tan sencillo como la versión que he dado al principio, que simplifica mucho al decir que es el Cali de la última cena. No es tan sencillo porque los primeros romances medievales que empiezan a hablar de todos estos caballeros y de este objeto empiezan a citar el Grial, no explican lo que es, no lo definen. Para Christian de Troyes, en su cuento del Grial, lo que aparece bajo este nombre es un cortejo, todo un cortejo compuesto por damas y pajes, que como vemos en esta miniatura medieval que ilustra uno de los poemas de Christian de Troyes, un cortejo que acude hacia una mesa servida, en el cortejo se ve a una dansella que lleva una copa tapada, tras ella va un paje que lleva una lanza, de la cual cae una gota de sangre y falta todavía un tercer personaje que lleva un plato de plata. A eso es a lo que llaman el Grial y eso es lo que describe Parsifal la primera vez que llega al castillo del Grial y lo ve. Pero no explica qué es cada objeto, se refiere al Grial para abordar todo el cortejo, no un objeto concreto de los que forman parte de ese cortejo. Además, el Grial se comporta, siempre aparece cuando están listos, preparados para la mesa, se comporta como una especie de cuerno de la abundancia que empieza a repartir alimentos en esa mesa preparada para hacerla. Tendrán que venir más romances, más cuentos, más aventuras para que se vaya acuñando que esa lanza es aquella con la que Longinos pidió a Jesucristo cuando fue crucificado y por tanto esa gota de sangre que cae de ella es la sangre de Cristo. El Grial, el santo vaso con el que José de Arimatea recogió sangre que estaba herida o bien, según otras tradiciones, acuñar que es el que estaba sobre la mesa de la última cena de Jesucristo y el plato de plata, aquel con el que se tapó ese vaso en donde estaba la sangre. Otra obra muy importante de los romances griánicos escrita en torno al año 1200 por un alemán Wolfgang von Essenbach es el romance de Parsifal que fue precisamente aquel texto en el que se basó el compositor Richard Wagner para componer su conocida y famosa ópera Parsifal del mismo nombre. Pues bien, en el texto medieval de von Essenbach el Grial no es nada de lo que hemos dicho hasta ahora sino una piedra, una piedra de esencia purísima a la que llaman Lapis Exilis que los tratadistas identifican como una esmeralda que lucía Lucifer en su corona y que cuando fue precipitado a los infiernos este príncipe de la luz, Lucifer perdió y esta gema, esta joya esta esmeralda cayó a tierra. Como veis, saber que realmente el Grial, según los primeros textos medievales que hablan de este enigma, de este objeto pues no es tan fácil el asunto se complica todavía más porque para muchos investigadores el Grial no es nada de lo que hemos visto hasta ahora sino otra cosa, otra cosa tremendamente sugerente, tremendamente interesante que es la pista que yo quiero seguir esta carta. El Grial sería una genealogía una línea de descendencia de sangre de una familia muy antigua y muy poderosa. Se basa en que, en el afirma Nesto en que los romances más primitivos de la saga artúrica llaman a este objeto a este misterio sangral como lo veis escrito en esa palabra que encabeza este texto sangral traducido a una grafía más moderna querría decir sangre real esto es sangre real y con esta designación se aludiría a la existencia de un linaje muy antiguo un linaje sagrado en concreto el formado por los descendientes del rey David del trono legítimo de Israel entre ellos estaría obviamente Jesucristo por eso era rey legítimo de los judíos como señalaba la cartela que clavaron en lo alto de su cruz cuando lo crucificaron con las iniciales INRI que quería decir Jesús Nazareno Dios de los judíos perdón rey de los judíos pero este linaje davídico este linaje del trono de Israel también incluiría y ahí está la clave del secreto a los hijos que presuntamente tuvo el propio Jesucristo con María Magdalena y por supuesto a sus descendientes es decir a toda la línea sucesoria que desde el rey David pasaría a través de los hijos de Jesucristo y María Magdalena un secreto un secreto sería este tan comprometedor como herético y más teniendo en cuenta muy problemático teniendo en cuenta que eran los monces los que iban los copistas de estos textos los copistas de estas tradiciones de estos romances en los que se daba daba cuenta de esta posible existencia de hijos de Jesús y de María Magdalena entonces estos copistas para ocultar el tema optaron por cambiar mínimamente una letra de este San Real San Irreal para pasarlo a San Greal es decir Santo Grial identificando ese Grial con el Caliz de la Última Cena de esta manera escondían la pista de un asunto muy peligroso muy desestabilizador para la propia Iglesia como era posible matrimonio de Jesús con María Magdalena y la existencia de unos hijos cuya descendencia llevaba a la sangre del Rey David que ocultaban este secreto usando para ello un símbolo que los iniciados pudieran entender una copa una copa que desde el origen de los tiempos todas las culturas han tenido como representación del vientre materno en este caso se incrementa todavía más ese simbolismo y esa metáfora entre la copa y el vientre materno porque es precisamente la copa en la que Jesús en la Última Cena mezcla el pan y el vino para convertirlo en su cuerpo y en su sangre exactamente igual que los padres digamos perpetúan su cuerpo y su sangre engendrando a sus hijos el escritor Dan Brown como casi todos sabréis divulgó esta creencia en su famoso bestseller El Código da Vinci desde luego se ha hecho una película muy famosa de éxito mundial pero la teoría no es suya la teoría es mucho más antigua esta teoría que habla de Jesús y María Magdalena y de sus hijos y del genial vinculado a este conocimiento una antiquísima tradición muy querida en el midi francés habla de la llegada de una barca en el siglo I a Marsella según las versiones según otras a una pequeña población muy cercana a Marsella cuyo nombre actual es Le Saint-Benis de la Mer en esta barca viajaban los tres hermanos de Betania esto es Lázaro Marta y María Magdalena y esta María Magdalena vendría acompañada de su hija Sara fruto de su matrimonio con Jesucristo con Jesús de Nazaret venían huyendo de la persecución desatada por los romanos contra los herederos legítimos del trono de Israel una persecución que ya se había cobrado la vida de Jesucristo y que perseguía a sus descendientes esto es a la hija vendida con María Magdalena de manera que la idea de que había una sangre real y que Jesús y María Magdalena habían tenido descendencia no se la inventan los investigadores modernos ni los novelistas como Dan Brown de hecho la creencia de que María Magdalena había arribado a la costa de Marsella con sus hermanos era creencia común en la edad media y verdad inobjetable para la iglesia tanto que cuando en el siglo XV el gran pintor Jotor acomete la tarea de ilustrar la capilla de María Magdalena que hay en la basílica de Asís en la ciudad italiana de Asís lo hace con escenas de la vida de la Santa María Magdalena y entre ellas no olvida poner el conocido viaje de María Magdalena a Marsella en este maravilloso fresco que lo veis aquí recientemente restaurado e impecables porque cuando yo lo vi estaba hecho una pena y lo titula Jotor el viaje de María Magdalena a Marsella también recogía este viaje como un hecho cierto un siglo antes que el Jotor en esta pintura el fraile dominico Santiago de la Vorágine en una obra que escribió en el año 1264 muy conocida que además era digamos un texto oficial de la iglesia en el que narraba la vida de los santos titulado la leyenda dorada recogía como hecho cierto este viaje de María Magdalena aunque evidentemente no hablaba de que fuera acompañada de su hija tenida con Jesucristo también cuenta este fraile Santiago de la Vorágine en ese libro en la leyenda dorada que en sus últimos años María Magdalena se fue de lémita a una gruta en la que murió y fue enterrada en las cercanías de Marsella de hecho desde el siglo V se venera una gruta como la gruta en la que María Magdalena murió y en el año 1279 hubo un personaje histórico Carlos II de Anjún que se ocupó de ordenar que excavara en esa gruta hasta encontrar efectivamente los restos de María Magdalena y entonces levantara ya una iglesia la iglesia de San Maximino donde se custodian los restos de la santa y hoy es digamos el santuario de María Magdalena esta es la iglesia de San Maximino metida en ese tremendo farallón de piedra un lugar como casi todos los lugares donde hay estos santuarios antiguos y de mucha tradición que están muy metidos en la naturaleza esta sería la iglesia de San Maximino y aquí veríamos la San Bono la gruta donde estarían los restos de María Magdalena y tenemos ya un nombre un apellido el de Anjún que debemos recordar porque lo vamos a encontrar vinculado al misterio y al secreto del Grial a través de los signos pues bien esta es la tradición que identifica el Grial con el secreto de un linaje sagrado una tradición que habla de la llegada a Marsella de María Magdalena con su hija suya y de Jesús de Nazaret esta hija a su vez habría tenido descendencia vinculándose a la línea de los reyes merovincios y a partir de ahí dando origen a las principales casas de la realeza europea que serían todas por tanto todas las casas reales de Europa de origen judío puede ser esto el Grial en realidad puede ser el antiguo linaje del rey David al que vemos aquí tocando el arpa como manda la tradición y de los hijos de Jesús y de María Magdalena si retornamos a lo que dicen los romances medievales sobre el santo Grial veremos que efectivamente defienden esta posibilidad no dicen que el Grial sea en concreto el conocimiento de este secreto dinástico de esta sagrada sangre que perpetúa la descendencia del trono de Israel pero si señala que todos los héroes empeñados en la búsqueda del Grial pertenecen al linaje del rey en el romance anónimo de manda del santo Grial el joven Galahad es presentado al rey Arturo en una escena como esta que estáis viendo ahí sentados todos ellos en torno a la mesa redonda y lo presentan a Galahad diciendo las siguientes palabras te traigo al caballero de Seab del alto linaje del rey David y en el romance Lanzarote del Lar se dice que la madre de este noble caballero la madre de Lanzarote procede de un alto linaje cuyo origen es el del rey David los romances medievales sobre el Grial se empeñan uno tras otro en insistir en que todos los héroes griálicos todos los caballeros famosos que se sientan en la mesa del rey Arturo y que se empeñan en la búsqueda del Grial son descendientes del rey David y sobre la descendencia de Jesús dicen algo pues lo cierto es que también la dan por sentada incluyendo en ella a los caballeros del Grial a los que hacen descender del propio Jesucristo por ejemplo en el texto de la muerte de Arturo escrito por Thomas Mallory en el siglo XV refiriéndose al caballero Lanzarote se afirma textualmente que viene del octavo grado de nuestro señor Jesucristo y Galahad hijo de Lanzarote del noveno grado de nuestro señor Jesucristo es decir dan por sentado que Jesucristo tuvo descendencia y que a esa descendencia pertenecían los héroes del Grial los héroes de las narraciones artúricas eso dicen los textos de los romances medievales que a fin de cuentas son leyendas tradiciones pero hay alguna base real para pensar que lo que dicen los romances sea cierto pues aunque resulte sorprendente sí que la hay porque a lo largo de los siglos ha habido diversos personajes de realidad histórica y de gran peso en la historia que han afirmado públicamente y sin ningún tapujo han afirmado descender de Jesús y de María Magdalena y pertenecer por tanto a este linaje sagrado personas nada despreciables como esta que veis aquí Luis X rey de Francia hijo de María de Anjou y que falleció en el año 1483 pues bien este monarca aseguró muchas veces públicamente que era sucesor dinástico directo de María Magdalena y de nuevo nos tropezamos aquí yo os lo había avisado con la casa de Anjou y empezamos a entender el interés que demostraba aquel personaje de Anjou segundo de Anjou en el siglo XIII para encontrar los restos de María Magdalena porque en definitiva estaba buscando los restos de una famosa antepasada suya pero el rey Luis X no fue el único en recabar este mérito sucesorio también lo hizo el emperador Maximiliano I de Austria que murió en el año 1519 y para indicar su pertenencia a esta línea dinástica tan famosa diseñó su propio mausoleo este que veis aquí en Innsbruck lo diseñó incluyendo en él una serie de figuras que representaban antepasados suyos famosos famosos entre otras cosas porque la tradición los incluía a todos en este linaje sagrado de descendientes de Jesús y de María Magdalena los formaba en dos hileras en torno a su mausoleo y en ellas aparecían el rey Merovingio Clodoveo el mismísimo rey Arturo de los britanos Godofredo de Buillón el héroe que conquistó Jerusalén en la primera cruzada el rey Fernando de Aragón nuestro santísimo Fernando el católico del que es históricamente conocido su origen judío y la reina Juana la loca y su esposo Felipe el Hermos esta es una de las imponentes hileras de imágenes de hierro que rodean el mausoleo y esta es la otra con esos personajes y si llegamos a tiempos contemporáneos nos encontramos con que el príncipe Miguel de Albania miembro de la casa de los Estuardo también afirmó públicamente en varias ocasiones ser descendiente de Jesús y de María Magdalena de manera que hay personajes reales de presencia histórica que han dicho que sí que ellos descienden de Jesús y de María Magdalena los investigadores sobre la materia incluyen en esta línea a familias de apellidos tan ilustres como los Anjou los Blois los Plantagenet la casa de Aquitania la de Borgoña la de Lorena los Capeto los Habsburgo los Estuardo la casa real de Aragón la de Castilla en fin la flor innata de las casas reales europeas que como digo tendrían todas un nacimiento un origen judío de todas ellas la más señalada como ya hemos visto es la casa de los Anjou si los romances del Grial tienen especial empeño en señalar que sus héroes los héroes de la búsqueda llevan en sus venas la sangre del rey David también se esfuerzan en vincularlos especialmente a la noble casa europea de los Anjou aquí estamos viendo las armas del conde de Anjou Godofredo V del siglo XII leones de oro sobre campo de azul Godofredo V Plantagenet siguiendo con el texto de Fonesenbach en él se dice que cuando Kiot un famoso trovador provenzal al que se atribuye encontrar el manuscrito en el que se empezaban a contar lo que luego el escritor alemán Esenbach escribe dice que Kiot ese manuscrito antiguo lo encontró encontró que contaba la historia del cáliz buscó donde había existido un pueblo destinado a guardar el Grial y encontró la referencia en Anjou es decir ese primer manuscrito ya decía que el lugar donde había que buscar el misterioso Grial era en Anjou y cuando Gamuret sigue diciendo el texto de Parsifal Gamuret padre de Parsifal comienza sus aventuras se le presenta como un héroe extraordinario un Anjou desclarecida es tip y si el padre lo es evidentemente el hijo el propio Parsifal el héroe del Grial también es un Anjou aplicando el conocido principio de que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí tenemos las siguientes afirmaciones uno los héroes del Grial pertenecen a la esclarecida estirpe de los Anjou dos los héroes del Grial son descendientes de Jesús y de María Magdalena luego se desprenden que tres los Anjou descienden de Jesús y de María Magdalena ¿quiénes eran estos Anjou que según los romances medievales pertenecían a tan noble cuna? en el siglo XII como veis ahí el condado de Anjou era un importante principado independiente dentro de la geografía francesa al norte del Ducado de Aquitania a su vez otro principado independiente de enorme poder ambos territorios son muy importantes porque de ellos surgen dos de las más notables familias de la Europa medieval y de la historia del Grial en el condado de Anjou surge la familia Plantagenet con ese a la que pertenece ese conde Godofredo V Plantagenet cuyas armas acabamos de ver su hijo fue el famoso Enrique Plantagenet duque de Normandía y conde de Anjou que sería rey de Inglaterra como Enrique II lo vemos aquí Enrique II con las armas de los Anjou de ese condado esos leones en oro convertidos ya en las armas del trono de Inglaterra cambiando el campo azul por el campo rojo el campo de Gules por su parte en el Ducado de Aquitania florecerá otro personaje singular muy querido muy novelado muchas veces que es Leonor de Aquitania la reina de corazón en el año 1152 Enrique y Leonor se casan y dos años después Enrique Conde de Anjou con Leonor de Aquitania como esposa son coronados reyes de Inglaterra los vemos aquí en sus sepulcros en la abadía de Fonteford de Honor y Enrique una pareja que fundó una familia famosísima porque entre sus hijos hay personajes que todos conocemos como Ricardo Corazón de León o como su hermano Juan el famoso Juan sin tierra al que las pelis y las novelas ponen tan mal aunque luego parece que no fue un rey tan malo como Sal es divertido porque mucha gente en encuestas que se han hecho esas encuestas divertidas que se hacen a veces se cree que Ricardo Corazón de León es un personaje de ficción que no existió jamás piensan que solamente es el que sale en las pelis con Robin Hood y ese tipo de cosas no creen que fuera un personaje real y lo mismo pasa con Juan sin tierra pues no los dos existieron y fueron hijos del rey Henrique II de Inglaterra con Leonor de Aquitano y tenían más hermanos famoso Ricardo Corazón de León Juan sin tierra tenían más hermanos entre ellos una hermana que se llamaba también Leonor como su madre Leonor Plantagenet también Leonor de Inglaterra le correspondía a ese título porque era hija de los reyes de Inglaterra y por supuesto era una Anjú una Anjú de esclarecida estilpe como señala Fonesenbach a los miembros de esta familia y esa Leonor Plantagenet se casará con un rey castellano precisamente con el rey Alfonso VIII de Castilla y Toledo el de las navas de Tolosa que veíais al principio y al que veis aquí hecho estatua de hierro y de triunfo muy gallardo bueno llegamos ya a los reinos de estas tierras españolas y peninsulares y a su relación con el Grial que como vamos a ver está documentada de antiguo basta con recurrir de nuevo al citado Parsifal de Wolfram von Essenbach en sus páginas las referencias a tierras españolas aparecen desde el inicio del libro cuando el autor asegura que para escribir esa obra se ha basado en un antiguo manuscrito que encontró precisamente en Toledo en Toledo ciudad de reyes y de reinos castellanos ciudad del reino castellano de Alfonso VIII y en la que el propio rey Alfonso VIII hizo cortes a partir de ahí curiosamente las alusiones a lugares de la geografía española a los reyes y reinos españoles es abundantísima se habla de reyes de Aragón se habla de reinas de Navarra se habla de reyes castellanos se dan nombres evidentemente no nombres históricos tiene unos nombres de ficción en los textos muchas de las escenas que ocurren de aventuras porque estos personajes citados como reyes de Aragón y como reyes de Navarra interactúan con los héroes del Grial y muchas de estas aventuras suceden en los reinos en los reinos peninsulares suceden en España si vemos algunas de estas referencias se habla de que el padre del héroe Parsifal en uno de sus viajes desembarca nada menos que en Sevilla y en aquel país dice el texto conocía al rey era su primo Cailet fue a visitarlo a Toledo es decir que el héroe Parsifal al que vemos aquí montado a caballo en un grabado medieval descendía del rey David y era a su vez sobrino de un rey español que moraba en Toledo quizá por eso el texto señala también que el escudo que lleva Parsifal al enfrentarse en combate a varios enemigos entre otros al truque Orilo había sido forjado en Toledo en el país de Cailet y todavía hay más visitantes de nuestras tierras y famosos dentro de lo que son los personajes de los romances griálicos uno de ellos es el propio Anfortas que es el nombre del rey Tullido el gran señor del castillo donde se custodia y donde se guarda el grial pues este Anfortas este rey importantísimo custodio del grial también pasa por Sevilla donde tiene sus aventuras se habla también de un rey de Aragón al que el texto llama Safilor y en una de estas referencias y atanzas de este personaje rey de Aragón se narra como en un torneo tiró al suelo detrás del caballo al viejo Uter Pendragún rey de los gritanos y ese Uter Pendragún rey de los gritanos no es otro que el padre del mismísimo rey Arturo de manera que ahí tenemos en los textos medievales sobre el grial a un rey aragonés derribando en un torneo derribando en su caballo al mismísimo padre del rey Arturo un torneo que podía ser parecido a ese que veis las alusiones continúan a los reinos de Navarra a Cataluña aparece un personaje llamado Chiot de Cataluña duque de Cataluña otro personaje el príncipe Lidamus personaje que aparece con mucha frecuencia en estos romances dice tener en Galicia muy diseminados numerosos castillos hasta Pontevedra todos estos nombres citas son literales de los romances griálicos medievales de la saga del grial de la saga artúrgica además se dice expresamente que los héroes de la búsqueda griálica montan caballos castellanos uno de los cuales el caballero Gobain que es otro de los caballeros que encuentra el grial luce una significativa señal en la grupa dice el texto llevaba grabada a fuego una tórtola el blasón del grial caballos castellanos marcados con el brasón del grial bueno seguimos hablando de romances de leyendas sí pero algunos de estos romances medievales introducen sutiles indicaciones que señalan a personajes históricos de la edad media ya hemos visto que algunos son los anjú implicados siempre en la búsqueda del grial pero aparte de los anjú hay otros que podemos reconocer en la península el siglo XII se inaugura con Alfonso I el batallador rey de Aragón y Navarra señoreando de costa a costa todas las tierras del norte y del sur de los pitineos cuando murió en 1134 dominaba toda la región desde Bayona a Narbona pues vemos una referencia interesante que hace Fonesenbach en su texto en él llama Anfortas al rey del grial al rey Tullido que ya hemos citado que está escondido en el castillo de Monsalvash que es donde guarda y custodia el grial Anfortas dice el texto lleva su vida en una silla no puede cabalgar ni andar ni estar tumbado ni estar de pie es el señor de Monsalvash es el rey Tullido un personaje que ha quejado de una herida dolorosa ni termina de sanar de ella ni termina de morir por ella porque el grial le mantiene milagrosamente con vida pues bien resulta que unos 70 años antes de que el autor alemán escribiera este texto el rey de Aragón Alfonso I firmó varios documentos precisamente con el nombre de Anfortius la forma latinizada de Anfortas una forma latinizada que era la normal de firmar los documentos en latín no cabe duda de que cuando Fonesenbach escribió 70 años después esa referencia llamando Anfortas al rey Tullido del Grial se estaba refiriendo expresamente a aquel rey de ese Pirineo que firmaba como Anfortius sus documentos y tenía sus razones para hacerlo porque este rey estuvo especialmente relacionado con el Grial existe una tradición muy conocida sobre todo en la zona de Aragón según la cual este monarca era devoto del Cali Sagrado el de la última cena que desde el año al menos 1071 puede que antes se encontraba en el monasterio de San Juan de la Peña que veis ahí en otro paraje absolutamente espectacular cobijado en la roca al amparo de ese farallón este cáliz de la última cena en concreto no cualquiera sino ese que ahora está en la Catedral de Valencia desde el siglo XIV allí está a la izquierda lo veis en una urna de cristal que es como está expuesto en la Catedral de Valencia a la derecha lo veis en una imagen exenta donde podéis ver la belleza de esta orfebrería realmente la copa el cáliz que se atribuye a la última cena es la copa de arriba el montaje en esa pieza en ese cáliz gracioso se hizo con posterioridad ese cáliz tallado en una piedra dura de común en la zona de Palestina ha sido estudiado por arqueólogos se ha datado en torno al siglo I o sea que es coetáneo con los sucesos que cuentan los evangelios de la última cena y está como digo en la Catedral de Valencia pues bien este cáliz este cáliz es el que veneraba en San Juan de la Peña el rey Alfonso I y se dice que este rey herido de muerte en la batalla de Frada se refugió en el monasterio de San Juan de la Peña donde estaba este cáliz y allí pervivió sin terminar de morir sin terminar de sanar pero conservado en vida por el cáliz que allí estaba es decir Alfonso I el batallador según la tradición se convirtió en el rey tuyido de los romances griálicos y el monasterio de San Juan de la Peña en el castillo del Grial el Monsalvash que cita Wolfram donde el monarca custodiaba esta sagrada copa desde luego el monasterio de San Juan de la Peña tiene todos los merecimientos para ser el castillo del Grial por su ubicación al este por su imponente planta es una maravilla y la verdad es que impone de estar aquí impone todavía más de manera que si además la tradición dice que custodiaba el Grial no es no es de extrañar en cualquier caso la creencia de que ese cáliz que estuvo en San Juan de la Peña que hoy está en la Catedral de Valencia es el genuino de la última cena está muy extendida tanto que numerosos pintores cuando pintan la escena tan clásica de la última cena es este en concreto el Grial que pone el que está hoy en Valencia esta última cena de Juan de Juan es que veíamos al principio pero que no hice hincapié que os fijarais en ese Grial que no sé si puedo señalarlo aquí de alguna manera si ahí lo veis bueno ese Grial es lo vemos ahora con más detalle ese Grial es exactamente el Grial que está en la Catedral de Valencia el que estuvo en San Juan de la Peña y al que Alfonso I el batallador veneraba tanto que se le tomó como como el rey tuñido que custodiaba el Grial esta tradición este cuadro del siglo XVI Juan de Juanes pintó otros muchos siempre manteniendo ese mismo Grial como el que estuvo de verdad sobre el mantel en la última cena en algunas últimas cenas como muchas de la pintura aparece esa imagen de San Juan tan ambigua recostada sobre el pecho de Cristo bueno pues que apunta a esa tradición de que no era San Juan sino María Magdalena la esposa de Jesucristo la que estaba con él en la última cena si os fijáis casi todos son barbudos o calvos o en fin todos con rasgos muy viriles menos esa figura de San Juan que es más más bien femenina que masculina y que contrasta mucho con las otras con las otras figuras bueno no fue únicamente Juan de Juanes el que mantuvo esta tradición pictórica Francisco Rivalta a finales del XVI en su última cena en sus últimas cenas también ponía este cáliz en concreto como aquel que estuvo en la mesa de la última cena y otros muchos pintores que siguieron esta tradición y que siempre reproducen este cáliz que está en Valencia como el cáliz real de la última cena bueno aunque la iglesia católica no dice que sea así no afirma que sea así porque es prácticamente imposible de asegurar y de demostrar sin embargo le dan una gran importancia a esta pieza a esta copa hasta el punto de que todos los papas suelen pasarse por la catedral de Valencia para oficiar con él aquí estamos viendo a Benedicto XVI oficiando en la catedral de Valencia elevando este cáliz presunto de la última cena como hicieron sus antecesores y como probablemente veamos dentro de poco al papa Francisco haciendo esa que se hace lo mismo de manera que si hay un grial que sea cáliz de la última cena resulta que también está en España siempre como esa metáfora de cáliz copa vientre generador de María Malvalena pero volvamos a nuestro Alfonso I batallador para arrebatar su vida este rey dejó un testamento sorprendente tan sorprendente que los historiadores nunca han sabido muy bien cómo explicarlo porque nombró heredera de sus bienes y reinos a la orden del temple esos caballeros que según todas las tradiciones eran los soldados que custodiaban el secreto del grial y los soldados que custodiaban en la edad media a los miembros de esta dinastía davídica que mantenían en secreto su origen evidentemente un testamento tan estrambótico pues no fue acatado por sus súbditos que optaron por elegir rey a un hermano del monarca a un hermano de Alfonso a Ramiro II el monje que se llamaba el monje le llamaban el monje porque efectivamente monje era y tuvieron que sacarle del convento para cedirle la corona bueno siguiendo con las referencias de la obra de Fonesenba encontramos otra que también nos va a interesar mucho alude a un rey otro rey al que denomina Castis del cual se dice que ha sido designado por el mismísimo grial para desposar a la que será madre de Parsifal aunque muere antes de que se celebre este matrimonio aún así queda expresamente dicho que este rey Castis forma parte de la familia del grial y por lo tanto de la línea de descendencia del trono de Israel los investigadores identifican a este Castis del romance con Alfonso II el Casto Castis rey de Aragón y Cataluña en el siglo XII y para más señas este rey llevaba también el título de donde de Provenza ya que era señor de esas tierras precisamente de esas tierras a cuyas costas arribó María Magdalena con su hija Sara según la tradición y donde hoy se veneran sus restos en la iglesia de San Maximino que vimos antes bueno en la Edad Media la nobleza era un club con muy poquitos socios y las familias reales estaban todas emparentadas los matrimonios se establecían siempre por intereses políticos para defenderse de un rey vecino que quería invadirte pues te aliabas con otro vecino en fin ibas juntando esto se venía haciendo desde que se van constituyendo los grandes reinos en Europa de manera que más o menos en el siglo XII estaban todos absolutamente emparentados hasta tal punto que el motivo siempre aducido para disolver un matrimonio que ya no interesaba porque interesaba hacer otro tipo de alianza pues siempre se esgrimía que había relación de parentesco entre los contrayentes y efectivamente siempre la había y casi siempre además en grados muy próximos en grados de sobrinos en grados de primos carnales con lo cual siempre era un motivo se pedía bula para casarse y luego se denunciaba y el papa automáticamente como era en esa época más un poder político que religioso pues lo concedía porque también entraba el papa en el juego de alianzas de todas de todas las casas reales de manera que cuando a mediados del siglo XII nace el rey Alfonso VIII estaba ya emparentado con la casa de Borgoña con la de Aquitania con la de Provenza es decir con toda la región que nos está interesando resaltar y por sus venas corría la sangre del rey David de Jesús y de María Magdalena así que cuando se casa con Leonor en Inglaterra con Aenor que es la forma aquitana de pronunciar su nombre Aenor lo hace con una prima más o menos lejana ya hemos visto que prima también descendiente de ese línate sagrado de manera que lo que es importante es que en este matrimonio se vuelven a juntar dos ramas importantes de la línea de descendencia del trono de Israel aquí vemos en estas imágenes los cuadros de pintor anónimo del siglo XVII Alfonso VIII ya en Norte Inglaterra están en el monasterio de las Huelgas en Burgos estos dos cuadros bueno entre las muchas proezas que llevó a cabo este rey castellano figura la conquista de Cuenca ciudad que por entonces llevaba cuatro siglos en poder de los musulmanes esta conquista tiene especial relevancia para lo que os estoy contando porque el rey Alfonso VIII la utilizó para dejar muchas pistas sobre el origen secreto del que procedía su linaje la ciudad de Cuenca está si la conocéis está en un enclave pues muy difícil de conquistar muy difícil de batallar muy fácil de defender con lo cual el rey Alfonso VIII necesitó ayuda la tuvo que rendir por asedio y por traición dentro de la ciudad le abrieron una puerta según la tradición pero hay casos que tuvo que asediarla y para eso necesitó la ayuda de otros reyes en concreto del rey de Aragón Alfonso II el casto sí ese castis que citan los romances griálicos como un miembro de la familia del Grial la familia del Grial de sangre por tanto eran parientes los dos reyes los dos Alfonsos porque también por el Alfonso Aragonés corría sangre provenzal y aquitana y además de parientes de sangre eran parientes políticos porque Alfonso de Aragón estaba casado con Sancha de Castilla que era tía del rey castellano aquí vemos al rey Aragonés Alfonso II con Sancha de Castilla bueno si seguimos con las analogías de la realidad con los romances griálicos en el sitio en Cerco a Cuenca en la conquista de Cuenca tampoco deberían faltar unos caballeros de una orden famosa que están vinculadas al Grial en los romances es decir los caballeros templarios y efectivamente tampoco faltaron y formaron al lado de estos dos reyes en la conquista de Cuenca según narran las crónicas el asedio de Cuenca se inició el 6 de enero día de la epifanía y duró casi nueve meses hasta el 21 de septiembre festividad de San Mateo precisamente para recordar esta conquista el rey Alfonso VIII concede a Cuenca las armas que constituyen su escudo una estrella de ocho puntas sobre un naliz el porqué es este escudo que veis aquí coronado por la corona real del rey de Castilla del reino de Castilla el motivo oficial que justifica la presencia de estos dos elementos en el escudo de Cuenca es el siguiente la estrella aparece porque representa aquella que en tiempos lejanos vio a los reyes magos de oriente hasta el portal de Belén para adorar al niño Jesús recién nacido tal y como cantan los villancicos y ese acontecimiento conocido como la adoración de los marros se celebra el 6 de enero fecha de inicio de la conquista de Cuenca bueno ya tenemos ahí una justificación para poner una estrella esa estrella la del 6 de enero en el escudo de Cuenca el cáliz por su parte según se afirma figura en representación de San Mateo al que se celebra el 21 de septiembre fecha en la que terminó la conquista ya está bueno vamos a profundizar un poco para ver de verdad lo que representan estos símbolos aquí vemos un mosaico el mosaico de Rávena del siglo VI una de las representaciones más antiguas que hay de los reyes magos siguiendo esa famosa estrella de ocho puntas que lo llevará hasta Belén si la estrella del escudo de Cuenca es la de la Epifanía es decir la que guió a los magos hasta Belén hace algo más que señalar una fecha concretamente la fecha del 6 de enero si seguimos lo que dice la Biblia lo que en realidad señala esta estrella es el nacimiento del rey de los judíos así lo indica precisamente el evangelista Mateo en su texto cuando dice que al llegar los tres magos a Jerusalén preguntan a Herodes donde está el nacido rey de los judíos porque vimos en oriente su estrella es decir han llegado hasta allí porque han visto en oriente la estrella que señala al rey de los judíos en el epílogo del apocalipsis de Juan nos encontramos de nuevo con la misma clave de una luminaria celeste vinculada a los reyes de Israel en este texto es el propio Jesús el que dice yo soy la estirpe y la prosapia de David el lucero brillante de la mañana la estrella por tanto señala esta estirpe la estirpe del trono de Israel con el mismo tesón aunque los romances medievales repiten una y otra vez tozudos que los héroes del Grial son descendientes del rey David en realidad la estrella y la sangre davídica están tan vinculadas entre sí que el símbolo de la casa real de Israel es precisamente una estrella y se llama estrella de David la vemos aquí representada en otro magnífico mosaico este del baptisterio de Florencia de manera que tenemos un rey Alfonso VIII al que se entronca con la dinastía del rey David y los romances asocian con los descendientes de Jesús y María Magdalena un rey que además se casa con Aenor de Plantagenet miembro también de la familia del Grial y una ayú de esclarecida estirpe como lo fue el mismísimo Parsifal un rey que conquista una ciudad cuenca a la cual convierte en sede de su corte y siente tan suya que en los documentos la llama Alfonsípolis la ciudad de Alfons y resulta que este rey señala el escudo de su ciudad Alfonsípolis con esa estrella en concreto la que anuncia el nacimiento de Jesús de Nazaret del rey de los judíos puede que la historia oficial haya querido buscar el 6 de enero esa fecha como justificación para dar una explicación oficial y suave de por qué está en el escudo de cuenca diciendo que es que la conquista se inició el 6 de enero pero visto lo que hemos visto más parece que esa estrella señala lo que siempre ha señalado el nacimiento de Jesucristo y que el rey Alfonso la puso en el escudo de su ciudad para indicar que él también pertenecía a ese linaje sagrado los descendientes del trono de Israel de Jesús y de María Magdalena a los que esa estrella pertenecía como elemento distintivo desde el origen de los tiempos judíos sigamos con el otro elemento del escudo el cáliz la copa que presuntamente representa a San Mateo para señalar el 21 de septiembre en su festividad como día de final de la conquista de Cuenca bueno pues esta atribución es todavía más anómala que la de la estrella porque el cáliz la copa jamás ha sido uno de los símbolos que han representado a San Mateo si analizamos los símbolos que la iconografía cristiana asocia con San Mateo y con los cuales lo representan muchas representaciones muchas imágenes encontramos los siguientes una bolsa de dinero o un tablero de cuentas un ábaco porque San Mateo era publicano era recaudador de impuestos y esos instrumentos la identifican como tal también suele aparecer con una espada o un hacha o una labarda porque murió a filo de arma blanca en cuanto evangelista se le identifica con un libro o con un rollo como lo vemos en este cuadro en esta pintura en la que presuntamente está escribiendo en un libro su evangelio según la visión de los cuatro vivientes del profeta Ezequiel que recoge también el apocalipsis de Juan a Mateo le corresponde el rostro humano el del tercer viviente por eso en el tetramorfos es un hombre alado como apuñó San Jerónimo es este que veis aquí arriba a la izquierda ese sería San Mateo hombre alado con un libro para identificarle como evangelista y se acabó dentro de la iconografía cristiana no hay más elementos no hay más símbolos que representen a San Mateo ni con los cuales haya salido representado a San Mateo en ninguna imagen de manera que el cáliz no puede estar ahí porque representa a San Mateo ¿por qué está entonces el cáliz en ese escudo de la ciudad Alfonsípolis de la ciudad de Alfonso? bueno pues con lo que ya hemos visto hasta aquí incluyendo el sentido de la estrella parece más que probable que con el cáliz el rey quiso hacer una alusión directa al Grial a esa copa de la última cena símbolo del fértil vientre de María Magdalena y metáfora que esconde el secreto de su descendencia a la que tanto el rey Alfonso VIII como su esposa la reina Aenor pertenecían pero todavía hay más pistas que señalan el sentido de la estrella y el cáliz en los romances medievales las aventuras de la búsqueda del Grial tienen un final feliz el héroe Parsifal encuentra al Grial se enamora y se casa con la doncellada del Grial y se convierte en el nuevo rey y tiene un hijo Lohengrin al que veis aquí llamado en los romances el caballero del cisne obviamente si como tenemos visto Parsifal era descendiente de Jesús y María Magdalena evidentemente su hijo Lohengrin también tiene que ser pues bien una narración del siglo XV para señalar este altísimo origen dice que Lohengrin viene del monte en el que Venus está dentro del Grial Venus la estrella de la mañana el lucero del Alba señalando de nuevo a la estirpe sagrada Davídica del trono de Israel y suspendida sobre el Grial exactamente el emblema del escudo de Cuenca la tradición que vincula al rey Alfonso VIII y a su esposa la reina de Enor con el secreto de la genealogía sagrada del Grial de sangre tendrá todavía fuerza suficiente para generar uno de los misterios más interesantes y divulgados del siglo XX tiene que ver con un pequeño pueblo de la Occitania francesa Rennes-Chateau este que veis aquí pequeñito como podéis comprobar aupado en lo alto de un pequeño cerro pues bien a este pueblo tan pequeño como antiguo llegó a finales del siglo XIX un curioso personaje como párroco el padre Berenguer Sonier que termina terminaría haciéndose famosísimo si recordáis le concedió Dan Brown el mérito de dar su nombre Sonier al conservador del Museo del Ruf que en su novela en el Código de Da Vinci muere en las primeras páginas y da pie a que se desarrolle toda la trama novelesca que él cuenta le da el nombre de Sonier precisamente para hacer un guiño con este personaje con este cura de finales del XIX que llegó a Crenero Santo bueno este cura de repente hizo ostentación de una enorme riqueza que no le correspondía en absoluto y resultaba muy chocante riqueza que le permitió restaurar su arruinada iglesia que casualmente estaba desde sus orígenes dedicada a la advocación de María Magdalena le dio también para hacerse una espléndida casa y para levantarse como biblioteca particular en plan señor feudal una imponente torre y todo esto dedicado a María Magdalena a su casa la llamó Villavetania tierra de la que era oriunda María Magdalena según los evangelios a la torre la llamó Torre Magdalena es esta que veis aquí airosa y absolutamente incongruente en un pobrecito minúsculo y perdido como es renosato además parece que este misterioso cura aparte de hacer alarde de un poderío económico que no correspondía también hizo alarde de unas amistades que eran inalcanzables para un curita de pueblo como él por ejemplo miembros de la casa real de los Habsburgo y miembros también de la secreta orden del priorato de Sion muy vinculada al templo según los investigadores de este personaje sobre el cual se han escrito miles de libros toda su fortuna y poder le vinieron porque encontró en una columna visigótica de su iglesia unos documentos secretos esta es la columna que se puede ver allí en un pequeño museito que hay en Revesató como veis estaba holadada y en esa oquedad encontró unos documentos que según contaban según cuentan los investigadores detallaba la genealogía de unas familias pertenecientes a las casas reales europeas demostrando en estas genealogías que todos descendían de la sangre davídica y de Jesús y de María Magdalena entre estos documentos el más antiguo dicen estos investigadores databa del año 1243 y detallaba el árbol genealógico en esta línea de descendencia de Jesús y María Magdalena de una reina de Francia cuyo sello además lacraba ese pergamino ese documento una reina de Francia que sin embargo también es muy nuestra blanca de Castilla ¿quién es esta blanca de Castilla a la que vemos aquí bañadita en flores de lis y acompañando a su augusto esposo el rey de Francia Luis VIII el día de su coronación bueno pues se trata precisamente de una hija del rey Alfonso VIII y de Aenor de Plantagenet reyes y personajes de los que he desgrosado su vinculación al grial de sangre y a la línea davídica de descendencia de Jesús y de María Magdalena por tanto blanca efectivamente su hija también pertenecía a esta dinastía a esta estirpe sagrada pues bien como veis en pleno siglo XX en uno de los sucesos que más ha dado que escribir y que hablar a estudiosos a historiadores a fantaseadores de ficciones a cinematógrafos a gente de todo tipo que han escrito miles y miles de páginas surge de nuevo un tesoro oculto una clave oculta sobre el grial que implicaría una vez más a nuestros reyes medievales Alfonso VIII y a su mujer Aenor Plantagenet como padres de esta blanca de Castilla con el grial de sangre ese grial que aparece como símbolo en el escudo de Huenta ciudad que conquistó Os dejo pues para terminar con la imagen de los sarcófagos de estos dos reyes de Alfonso VIII y de Aenor de Plantagenet que están en el monasterio de las Huelgas en Burgos Buenas tardes Gracias Si hay alguna pregunta algún comentario que queráis hacer La conferencia no se me ha encontrado la conferencia ya sé que colgada hablada la vamos a encontrar pero Esquita la podemos encontrar Esquita pues la verdad es que no no la tengo colgada porque la he hecho como como este acompañamiento de la conferencia pero no esperamos el audio la vas a ver entera porque estará colgada ¿La podemos meter escrita con tu autorización en la página esta? Eh No si 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 la tengo ocupada Bueno yo ya porque no he hecho un borrador pero si si la la doy la doy ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cómo será ahora la estrella de David es de cinco puntas en vez de ocho? No, bueno la hay de todo tipo quiero decir la estrella oficial de David es la de seis puntas la estrella digamos que que representa se acuña como estrella de seis puntas si no recuerdo mal en el dieciocho que parece que es en siglo dieciocho se acuña como estrella de seis puntas ese era un símbolo que figuraba casi como un sello mágico se llamaba sello de Salomón que figura en textos de alquimia en textos bueno en textos herméticos medievales muy antiguos pero no con el sentido de representación moderno que hoy le damos de distintivo de del pueblo de Israel del estado de Israel es formalmente el símbolo del estado de Israel pero así se acuña digamos como símbolo más de nación que del pueblo en el siglo XVIII creo que es hasta entonces era un símbolo que pertenecía a la cultura judía dentro de un contexto sagrado religioso pero no político Sí, perdón Sí, perdón Sí, nada Vale, me ha preguntado me quería saber tu opinión sobre el propio Briel de Valencia que has comentado y si hay otras posibles opciones Bueno, opciones hay otras Hay muchas hay otras hay muchas tradiciones por ejemplo la tradición inglesa de la que ellos son bueno, los ingleses son muy apegados a sus temas nosotros somos mucho más desapegados ¿no? buscas literatura sobre el Grial y te salen miles de libros en inglés en francés en alemán y en España te salen 500 no te salen mucho Para ellos su tradición es que José de Arimatea fue el que llegó a Inglaterra llevando el cálice sagrado de la última cena y efectivamente hace unos años no muchos no ahora más de 15 dijeron que habían encontrado por fin el cálice que era que tal de todos los cálices que existen porque en Europa en Italia hay otra la crátera en fin hay varios de todos ellos el más estudiado y el que el único de todos los demás que han aparecido que es coetáneo con las fechas evangélicas es este es el de Valencia el tipo de piedra es un tipo de piedra dura que se da en Palestina el tipo de manufactura es común a otros vasos que hay de esa época que se han encontrado la datación que se ha hecho por carbono 14 lo ubica en torno al siglo I o sea que es perfectamente coetáneo con los la narración evangélica los sucesos evangélicos lo que pasa es que es imposible decir si es el de la última cena porque no se sabe siquiera si hubo una última cena los hechos evangélicos no son demostrables históricamente hasta ahora no se han podido demostrar históricamente se han demostrado históricamente acontecimientos sucesos que efectivamente salen en los evangelios y que efectivamente la historia los historiadores lo han investigado y pues si ocurrieron ocurrieron esos hechos pero los hechos concretos de la existencia de Jesucristo como tal y de los sucesos que se narran pues no son demostrables por eso la propia iglesia católica apostólica romana este objeto le tiene una especial devoción y respeto y vienen los papas a oficiar con él pero no pueden decir que sea que sea el de la última cena ¿sí? ¿os tenta un día a una casa al título de rey de Jerusalén? ¿perdón? si los tenta un día a una casa al título de rey de Jerusalén sí, sí precisamente nuestro ya ex rey de España Juan Carlos tiene oficialmente el título de rey de Jerusalén que yo supongo que lo sigue llevando él y no y no su hijo porque él ha abdicado como rey de España pero no como rey de Jerusalén yo supongo que ese título lo sigue llevando hay una anécdota muy curiosa porque cuando una visita que hizo el rey Juan Carlos a Estados Unidos era alcalde de Nueva York Yuliani que es judío y en la recepción que concedió al rey Juan Carlos al recibirlo en la recepción en el discurso que hizo le dio la bienvenida a su majestad tal su majestad mi rey y le llamo mi rey porque yo soy judío y usted es el rey de Jerusalén y yo por tanto soy su súbito ¿cómo le llega? ¿habrá desde qué genealogía le llega? bueno le llega le llega no te la puedo decir exactamente desde desde muy antiguo pero por lo menos desde los cuatro anteriores son todos borbones lo que pasa es que lo mismo la línea borbón la casa borbón se emparenta con tres mil yo no sé por dónde le llega a la casa borbón pero es decir viene a través de la línea francesa a través de la línea francesa viene a través de la línea francesa realmente el origen que esa es una preciosidad pero es es una historia muy bonita el origen de la estrella de David de la estrella de seis puntas es el lirio el lirio siempre se ha representado antes de convertirse ya en la heráldiga flor de lis como una flor con dos hojas abiertas y un capullo cerrado en el centro si si esas tres las giráis sobre sí misma sobre su propio eje se convierte en una estrella de seis puntas se convierte en la estrella de David el lirio fue el primer símbolo del reino de Judea en las primeras monedas que acuña el reino de Judea aparece el lirio entonces el lirio va vinculado a la estirpe judía a estirpe del trono de Israel desde que se funda este y el lirio aparece en Francia en una historia preciosísima en la que ya no me acuerdo muy bien de cómo era la historia pero que una santa no como era un un eremita o no sé cuál le entrega a una reina de los primeros carolingios de los primeros reyes carolingios le entrega un emblema que es la flor de lis y ahí aparece la flor de lis heráldica como distintivo de los reyes de Francia pero por entrega de un santo que se aparece de una figura metafísica que se aparece y que se lo entrega como regalo a esta reina que luego fue santa ya no me acuerdo muy bien nace digamos la flor de lis vinculada y el trono de Jerusalén el rey de Jerusalén lo conquista Godofredo de Bullion la primera cruzada como francés y entonces pasa a ser el primer bueno él rechaza el título Godofredo de Bullion rechaza el título de rey de Jerusalén se dice que porque queda horrorizado por la masacre que hacen los cristianos que se niega a aceptarlo pero acepta el de protector de Jerusalén y lo hereda su hermano cuando lo hereda lo adquiere el título de rey de Jerusalén Valduino su hermano Valduino a partir de ahí ya va vinculada a la realeza francesa a las casas de la realeza francesa a la locura no sé exactamente en qué momento le pasa las ilusiones que evidentemente Reyes hablaba de historia respecto a si eran heredero de línea abierta de María Maddalena y de Jesús y más allá de que evidentemente hay textos que hablan de que Jesús estuvo casado y que por lo menos en el siglo II después de Cristo sí que había cristianos que lo pensaban ¿existe algún tipo de documento adicional más allá de la leyenda de que María llegó a Betania para saber que puedan atestiguar que realmente llegó no que yo sepa ninguno que yo sepa ninguno es más este que os estaba contando de Blanca de Castilla esto que aparece estos documentos secretos que aparecen en el Real Sató que hablan de estas genealogías y que entre ellos estaba la de Blanca de Castilla realmente después de mucho leer y de mucho estudiar y de mucho investigar he llegado a la conclusión de que nadie los ha visto de verdad es otra leyenda más se habla de un investigador que lo vio pero que tal pero alguien quiere verlos y jamás hay donde verlos yo no sé hasta qué punto estas zonas de sombra que eso es lo bonito que tienen porque ahí es donde surge el misterio las zonas de sombra limítrofes entre historia y leyenda están ahí en los romances maravillosos que durante siglos se escriben sobre estos personajes y sobre la búsqueda alegrial y van tejiendo hay una serie de elementos que van vinculando a personajes de la realidad que a su vez se dejan vincular y afirman que es cierto y que ellos lo son pero no terminas de saber si porque realmente lo son o porque se dejan es como la leyenda urbana de que los reyes de la casa Borbón curan las escrófulas imponiendo las manos supongo que es otra leyenda urbana que no tienen ningún poder divino que les hace tener esa capacidad curativa bueno a lo mejor usted perdone a lo mejor pero a lo que voy es que son unas zonas de sombra donde es muy difícil estamos hablando del grial de Valencia bueno pues todas las dataciones todos los datos de estudio de la pieza pues podría definirla e identificarla como que efectivamente si se dio esa última cena podría haber estado en esta mesa pero es que no no hay ninguna todavía información investigación real histórica que haya podido demostrar que esos sucesos sean ciertos sean históricamente ciertos con esto ocurre el hondismo no es una zona de sombra donde la leyenda pero lo curioso es que se va lo bonito es que se va mezclando a lo largo de siglos por muchísimos autores y por muchísimos personajes reales y se va tejiendo esa trama maravillosa en la que ya llega un momento que no sabes que es ficción y que es realidad si dices que el santo real está en Valencia ahora se está hablando vamos que León se ha descubierto el santo real que está en la iglesia de San Mar en San Isidoro en San Isidoro entonces ¿cuál es el de verdad? bueno de los investigados yo no sé si sobre el de León se ha hecho ya alguna investigación a nivel de carbono 14 o a nivel de la factura que tenga esa pieza en concreto de todos los que yo conozco el único que sé que está investigado y que esa investigación da esos resultados es el de la Catedral de Valencia el de Inglaterra bueno se ha demostrado que no tiene ninguna posibilidad de ser no tiene nada que ver el de Italia pasa lo mismo se ha adaptado en el siglo VII porque muchos de los candidatos en cuanto se les investiga pues se les desbanca en esta competencia ¿y se sabe cómo llegó la época bueno hay una tradición me parece que era con uno de los primeros papas papas Sixto me parece que era de los primeros papas que tiene la iglesia cristiana que es perseguido y que en esas persecuciones le da a su diácono que casualmente es San Lorenzo todos los tesoros que tiene la iglesia para que los esconda los guarde San Lorenzo se dice que era de Huesca y que entonces reparte bueno unas cosas las da a los pobres otras las ven otras no sé qué y algunas piezas las conserva y las reparte en otras geografías cristianas para que las custodien y esta copa la copa de la última cena la mandaría con San Lorenzo que era su diácono a Huesca y ya desde entonces esto parece que es el siglo VI una cosa así un siglo II pues ya entonces estaría en los entornos pirenaicos en San Juan de la Peña cuando se funda de ahí pasaría según las persecuciones a una vertiente u otra de los Pirineos por eso se vincula también el Grial con todas las tradiciones cátaras de la zona francesa de los Pirineos y que haya estado pues en algunas de las fortalezas de los cátaros se cuentan las tradiciones que el tesoro de los cátaros incluía entre sus piezas esta famosa copa también indemostrable porque jamás se ha encontrado el tesoro de los cátaros y en definitiva sí se tiene documentación a partir yo he citado la fecha del año 1071 porque ya hay un primer documento en el que se habla de esa copa en San Juan de la Peña como presunta copa de la última cena de Jesucristo es el documento en el que el monasterio la da a Martín Humano el primer rey de Aragón en tación y en intercambio de otros cálices y otras piezas que recibe el monasterio a cambio ya la tendría el rey aragonés estaría en distintos lugares hasta que creo que es en el siglo XIV ya hay constancia de que está en la catedral de Valencia es lo mismo es un recorrido legendario más que histórico porque quitando desde 1071 no hay prueba alguna de dónde ha estado esta copa y dónde ha salido desde 1071 sí desde 1071 sí antes no sabemos nada es todo legendario e incluso ese documento de edación del año 1071 pues hay historiadores que lo ponen ponen en duda su validez pero de hecho ahí está anteriormente son leyendas a ver hay que tener en cuenta que la iglesia cristiana no tenía ningún concepto de reliquia para ellos no existía el concepto de reliquia empieza a surgir con Constantino el Grande en el siglo IV que empieza a montar la unión de todo un imperio que se le desmorona en base a una unidad religiosa y para sustentar esa religión pues empieza a nutrirla de fetiches de elementos y ahí surgen las religias hasta entonces al revés en la tradición judía de la que procede el cristianismo tener un huesito de santo era impureza para toda tu vida y te ibas condenado al infierno vamos no podían tocar los cadáveres te contaminabas era impuro tocar un cadáver entonces tener un hueso de un santo era impensable dentro de una tradición judía y la iglesia cristiana primitiva era absolutamente judía procedía del judaísmo entonces no, no existe decir que es que hubo una copa en la última cena y se guardó como reliquia eso es impensable porque ese concepto no existía en esa primera iglesia entonces es muy difícil pretender que se guardara con ese concepto a lo mejor se guardó porque efectivamente era una copa digamos rica de una vajilla rica tallada en una piedra dura bueno se habla de que era la casa de José de Arimatea y que José de Arimatea era un hombre de riqueza en su época en fin entonces a lo mejor pues se guardó por eso pero no el concepto de reliquia de guardo esto porque es la oreja izquierda de San Pedro que se cortó entonces no existía ¿cuándo vas a dar una conferencia sobre la Santa Alianza el Arca Santa Alianza que está en Toledo? ¡uh! cuando me lo aprenda Enrique lo investigaré mira ya tengo una excusa para hacer otro viaje a Toledo que siempre siempre es una zona bonita de ver y está todavía y está todavía escondida por ahí que era de los vecinos se perdió en Toledo se perdió en Toledo pero se piensa que escondieron los vecinos en Toledo para que no se ubicase en los árabes los árabes y está escondiendo pues estudiaré el tema y la buscaré seguro que se me sabrá ¿alguna pregunta más? ¿algún concilio a partir de cuando se empezó la iglesia empezó a poner de prostituta María Magdalena prostituta arrepentida? No te lo puedo decir pero efectivamente es una atribución tardía no es en los textos en los evangelios primitivos en los apócrifos tal no se la trata de prostituta en absoluto en absoluto por eso claro hay una selección de textos que se va haciendo en los siglos primeros de cristianismo donde este sí este no este sí este no y se va construyendo todo un corpus de textos y de vidas de Jesucristo que no existían no existían existían infinidad de ellos muchísimos de hecho cada vez que en Najpamadio en estos sitios por el desierto de Egipto y tal que encuentran de repente unos antiguos silos donde hay depositados libros porque no podían destruir los libros sagrados no se podían destruir entonces los escondían los tapaban los abandonaban exacto los eran muertos pues van apareciendo pero infinidad de textos cientos de textos que hablan pues de unos de otros y hablan de un Jesucristo que es pues de muy distintas formas en algunos muy humanos en otros en el de Felipe por ejemplo en el Evangelio de Felipe que se habla de María Magdalena como la discípula más amada por Jesús en fin a la que besaba en la boca se dice que le ponen entonces no en esos primeros evangelios en los primeros textos no aparece como prostituta en absoluto pues muy posible porque si os fijáis durante la Edad Media las iglesias dedicadas a María Magdalena eran bueno yo creo que después de las dedicadas a Nuestra Señora es decir a la Virgen a la Gran Madre Universal a María Magdalena era la que tenía más advocaciones no había otra santa a su nivel pero ni por asomo así siempre era María Magdalena es un personaje muy 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 querido igual que perdón María Magdalena estaba enterrada en Francia está enterrada en Francia bueno también se dice que está enterrada en Francia a saber qué huesos son los que se encontraban allí a saber si este viaje es real o es legendario se podría mirar por el ADN bueno si encuentras algún pariente vivo de María Magdalena para acotejar no es tan fácil bueno pues muchísimas gracias a todos por estar aquí gracias no es tan fácil si te ha dado no es tan fácil eso es tan fácil Gracias.